Hoy es el día de terminar esa pintura. Los rostros de mis clientes en Rapunzel y Flynn. Pero primero tenemos que trabajar en esas tonalidades, tonos medios y complementarios. También detalles, luces y sombras, contrastes. Y recuerden que no quiero hacer hiperrealismo ni nada de esas perfecciones. Lo que sí estoy buscando es la animación de Disney en la película Enredados. Cada cabello, uno por uno, con tonalidades doradas, ocres y tierras. No podemos olvidar a Pascal y este fue el resultado final. ¡Tarán! Y después de unos meses al fin pueden ver el resultado. Yo sé que se desesperaron algunos por ahí y algunos casi me matan. Pero valió la pena la espera, yo creo. Obviamente tienen que parecerse a mis clientes. No se los puedo enseñar por privacidad. Pero créanme que son igualitos a ellos, solo que en animación. Y tiene alguna esencia de Rapunzel y de Flynn o Eugene. Porque luego me matan por decirle Flynn. La pintura es casi de mi tamaño.